Me acompañan Dani Pérez, Agustí Burriel y Carlos Pérez, saxofonista, voz y contrabajo de la banda de Ritman Blues, Big Dani Pérez, Ritman Blues Band. Muy buenas tardes a los tres. Dani, después de haber militado como saxofonista de bandas como Derrick Jampory o haber formado parte de Los Rebeldes, entre otros, has decidido poner marcha ahora en tu propia banda. ¿No cuéntanos un poquito? Sí, exacto. Después de haber grabado durante muchos años con mucha gente y haber actuado con bandas diferentes, pues tenía un rincón en casa, pues tenía temas propios y versiones que siempre me hubieran gustado hacer y así ha sido. Con el tiempo he ido grabando, grabando y ahora ha salido este disco que con mucha ilusión estamos presentando. Hunking Fever, ¿no? Se titula el disco. Sí, exactamente. Y en él hay versiones, como decías, y piezas vuestras. Exactamente. Y hoy nos vais a regalar un tema muy personal. Sí, es una versión diferente de un tema que hizo famoso Elvis precisamente, que se llama Fever. Pues vamos a escucharlo. Venga. Venga. Fever. 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 Fever.